Gracias chicos en estudios, que tal amigos televidentes que nos ven por Vive Unción, por la señal de Unción Televisión. En esta ocasión ya nos encontramos en Casia, en donde venden una gran cantidad y variedad de panes integrales, entre otros también que nos va a comentar su propietario Jonathan Saldaña, quien nos ha invitado también para dar a conocer todos los productos que él está ofreciendo y en este caso de calidad para que ustedes puedan disfrutar de algo diferente de su casa o si quieren ya disfrutar con sus amigos, familiares de un tecito en la tarde, con este rico y delicioso pan. Vamos a darle la bienvenida, buenos días Jonathan, coméntanos un poquito de dónde nace esta idea Casia y qué nomás están ofreciendo ustedes al público. María José, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por brindarme el espacio acá. Como bien dijiste, nuestro negocio se llama Casia, es una nueva empresa que está generada básicamente para proporcionar una nueva variedad en el sentido de cómo comer pan y cómo se debe comer pan hoy en día. Todos hemos comido pan durante muchos años pero de la misma manera, entonces traemos un estilo un poco más europeo de unos panes trabajados prácticamente en una materia mucho más artesanal, mucho más orgánica. En el sentido de que ofrecemos un pan sin levadura, comenzamos con un pan sin levadura. Creo que somos la única empresa o el único, en este caso el único establecimiento que ofrecemos una línea más o menos de 40 integrales diferentes en diferentes harinas, diferentes cereales. Entonces, lo que buscamos es proponer básicamente una nueva opción en la dieta diaria de los cuencanos, que al principio nos toca luchar duro porque el cuencano es arraigado a lo que le gusta, no quiere salir de lo tradicional, de lo clásico, pero aún así le estamos dando con ganas para poder generar ya poco a poco la necesidad de querer consumir algo más. Y algo muy importante, como tú comentabas, el pan integral muy delicioso, sobre todo si uno se acostumbra a comerlo y también en este caso saborea, porque vemos una gran cantidad de lo que ustedes están ofreciendo y hay muchas personas que buscan este pan. Es verdad, como le decía, normalmente uno está acostumbrado, cuando yo era pequeño mi mamá traía el pan integral mismo de siempre a base del mollete, a base del sabado de trigo. Entonces, yo acá propongo algo más trabajado con productos de nuestra tierra, como por ejemplo, trabajamos un pan multicereal a base de pepa de zambo, que va hasta la pepa de calabaza incluso, ¿sí? Trabajamos a base de avena, quinoa, centeno, creo que somos lo único que ofrece un pan realmente de centeno. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos a base de la chía, a base del amaranto, a base de la quinoa, como ya lo explicaba. Entonces, nuestro cereal, perdón, nuestro pan a base de la harina clásica, cuenta con un conjunto de harinas, ¿sí? Lo que le hace mucho más especial. En este caso, utilizamos ciertos tipos de azúcares diferentes, por ejemplo, reemplazamos el azúcar normal por la miel y por la melaza, que le brinda un sabor y un aroma mucho más especial al pan. En cuanto a los nombres, también veo muy, en este caso, originales, los panes artesanales, si nos comentas un poquito, dice pita, ciabata, ¿esto de dónde nació también para que la gente pueda conocer un poco más? Perfecto. Hay muchos panes, como los mencionaste, por ejemplo, el pita, es el famoso pan pita, el pan árabe que la gente mucho consume, ¿sí? Que normalmente solo hay un super maxi, ¿por qué no poderlo ofrecer en una panadería donde se encuentre este pan, sí? Traemos también panes mucho de la panadería internacional, como la chabata, la focaccia, sí, a nuestro medio, donde se puede degustar no solo de un pan tradicional, sino a más de un poco de la gastronomía de otros países en cuanto a pan, sí, la riqueza de otros lugares aquí en nuestro país. También vemos el pan de centeno y cebada, pan de guineo, bueno, tienen una gran variedad, pero también vemos bocaditos y en este caso pastelitos también para los niños, cuéntanos un poquito de ello. Sí, perfecto. En el caso, nuestra línea fuerte también es la parte de la línea Healthy Life que manejábamos, que es para personas que tienen necesidades alimenticias en cuanto a si son diabéticos, pueden consumir nuestro pan que es bajo en azúcar en este caso. Si son tal vez personas que, en este caso estamos con una nueva línea para personas veganas, sí, también ofrecemos un producto para ese tipo de personas. Ahora, en cuanto a los bocaditos de dulce y todo, nuestra línea también va basada más o menos manejando nuestras propias harinas. Trabajamos nuestra propia harina, tenemos a base un muffin que es muy rico, es uno de piña con harina de quinoa, que es delicioso, que te lo invitaría a probar. Entonces, trabajamos a más de eso con productos frescos y frutos secos, tenemos muffins de higo, tenemos muffins de ron pasas, del clásico de choco chips que nunca deja de faltar, así como uno de zanahoria y zucchini también. Bueno, muy interesante, muy delicioso y sobre todo muy saludable. Jonathan, los horarios de atención, la dirección exacta para que la gente pueda venir y comprar y sobre todo probar y recomendar también a otras personas que desean comer este pan, sobre todo por salud y porque quieren probar algo diferente. Sí, nosotros normalmente estamos atendiendo de lunes a sábados en los horarios de 9 a 9 y media de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche más o menos. Si Dios permite, próximamente estaremos con el nuevo sucursal por Puestas del Sol, entonces a todos que vengan, nos visiten y obviamente que disfruten del arte de comer pan, porque no solo es comer un pan así nomás, sino también detrás de todo eso hay un arte que involucra el comer pan. ¿La dirección exacta para que puedan venir? La dirección exacta de este local donde estamos, nos encontramos en la General Torres y Sucre. Listo, muchísimas gracias Jonathan por la invitación y por habernos mostrado todos estos productos que son muy importantes para nuestra salud. Ahí está Amigos Televidentes, una opción más para que ustedes puedan disfrutar con sus amigos, con sus familiares de algo diferente, en este caso saludable. Compañeros en Estudios, continuamos con más información. Con ustedes yo me quedo aquí disfrutando de este rico pan integral. ¡Gracias!